¡Seguro atraparé una sirena hoy! ¡Ella está en el gancho! ¡No, es un pez! ¡Muy luchador! ¿De dónde salió este pelo rojo? ¡No puede ser! ¡Es una sirena! ¡Suerte a la mía! ¡Te amo! ¡Qué lindo! ¿Qué? ¿Saliste con un zombie antes? ¿Y con un vampiro? ¡Increíble! ¡Ups! ¡Todo ha terminado ahora! ¡Eso es incómodo! ¡Te tengo! ¡No, ella se ha ido! ¡Te atraparé ahora! ¡Detente! ¡No puedes huir de mí! ¡Me enredé! ¡Ayuda! ¿Cómo se come eso? Así es como imagino que será nuestra vida. ¡Me cansé de él! ¡Paraguas de medusas! ¡Ayúdame! ¡Gira la cinta de regalo con unas tijeras! ¡Abre un paraguas! ¡Adjunta tiras de plástico, cinta y tiras de cuentas una tras otra! ¡Utiliza cinta adhesiva de doble cara! ¡Coloca luces LED en los picos! ¡Auch! ¡Me duele! ¡Como sea! ¡Solo escucho! ¡Oh no! ¡El fregadero! ¡Necesito un paraguas! ¡Eso duele! ¡Me esconderé en el baño de mujeres! ¡No me buscará allí! ¿Dónde está ella? ¡En el baño de sirenas, por supuesto! ¡Ah! ¡Lo engañé! ¡No estaba preparado para eso! ¿A dónde se fue? ¿Muriel? ¿Estás aquí? ¡No! ¡Es solo un cofre lleno de dinero! ¿A dónde se fue? ¡Oh! ¡Hay alguien aquí! ¡No te atrevas! ¡Oh! ¡Como sea! ¡Me voy! ¡Con el dinero! ¡Hola! ¿Qué te gustaría? ¿Palomitas de maíz? ¡No! ¿Papas fritas? ¡No! ¿Fruta? ¡No! ¿Qué tal nachos estrella? Mezcla 5 onzas y media de harina de maíz con 3 onzas y media de harina de trigo. Agrega sal, curry y pimentón. Vierte 4 onzas y un cuarto de leche. Y una cucharada de aceite vegetal. Haz masa. ¡Extiéndela! Recorta estrellas. Ponlas en papel pergamino. Hornea durante 5 a 7 minutos a 250 grados. Pon los nachos listos en una caja de guacamole. ¡Oh, sí! ¡Gracias! Esto es para ti. Disfruta la película. ¿Había una sirena aquí? Una sirena se fue por allá. ¡Gracias! Los nachos se terminaron. Comeré palomitas de maíz. ¡Wow! No tan rápido. Esto es lo que les pasa a los ladrones de palomitas de maíz. Un cangrejo de guardia de seguridad los atrapa. Corta trozos de cangrejo de papel de espuma. Separa esposas de juguete. Envuélvelas en papel de espuma. Junta todas las piezas. Ponle relleno al cuerpo del cangrejo. Agrega patas. Cubre el punto de unión con pindura roja. Y las piezas de plástico. ¿Qué? Eso te enseñará a no robar palomitas de maíz. De ninguna manera no esperaba esto de ti. ¡Oh, mi escena favorita! Interesante. Muriel, ¿dónde estás? ¡Oh, no! ¡Debo correr! ¿Dónde está mi perfume mágico? Coloca una plantilla con piernas en un frasco de perfume. Aplica pintura dorada. Retira la plantilla. Adjunta una etiqueta. Pega la concha a la tapa. Píntala de dorado. Convertiré mi cola en piernas. Solo tengo que cubrir todas mis escamas. Aquí están. Ups, olvidé la aleta. ¡Listo! ¡Oh, mi amor, no huyas! ¡Déjame en paz! Te llamaré. Mi boleto. Disfruta la película. Mi boleto. Lo siento, no puedes entrar. No se permiten sirenas. Esto es malo. Entonces, ¿dónde estábamos? Pero nada, es imposible para Muriel. ¿Tu aleta está bien? No te preocupes. Es mi actor favorito. ¡Wow! Eso es una cola. Los efectos especiales son una locura. ¡Wow! ¡Wow! Tres horas después, Muriel, tengo entradas para el cine. ¡Oh! Haz tentáculos de calamar con arcilla. Forma ventosas. Adjúntalas a los tentáculos. Pégalos a una lámpara de lava con pegamento multiusos. Cubra la parte superior de la lámpara con una aleta de calamar. Agrega ojos. Pinta el calamar. Píntalo con un pincel seco. La lámpara la hipnotizó. Genial. Muriel, vámonos. Cuidado, una puerta. ¡Wow! Solo un poco más. Estamos aquí. Estos son nuestros lugares. ¡Wow! ¡Oh, chicas! Nunca entenderé eso. ¿Cómo la impresiono? Ya sé. Muriel, un delfín está nadando hacia ti. Corta partes de delfines de cartón. Haz que todos menos uno tengan un orificio para colocar un altavoz. Corta pedazos de papel de espuma brillante. Adjúntalas al delfín. Píntalo. Agrega detalles. Coloca el altavoz. Y estas flores para ti también. ¡Gracias! ¡Me encanta cantar! ¡No! ¡Para! ¡Basta! Este altavoz está roto. Gracias, amigo. No saben nada de música. ¿Te gusta mi sorpresa romántica? ¡Oh, sí! Espera. ¡Oh! ¿Quién fue? ¡Oh, no! ¡Ella se alejó nadando! ¡La perdí! Y aquí está mi invitada húmeda. Primero tendré que secar este pez. Bueno, usar un secador de pelo llevará mucho tiempo. Conozco una manera mejor. Muriel cambia rápidamente su cola mojada por piernas. Eso es mucho más cómodo. Vamos a dar un paseo. Pero Muriel no tiene ropa de abrigo. Así que ahora está helada. No es gran cosa. Haré una chaqueta especial para mi amiga. Imprime una plantilla de un esqueleto de pez y recórtalo con un cuchillo. Sujeta la plantilla a la parte posterior de una chaqueta de jean. Colorea el pez con pintura blanca para tela. Agrega una etiqueta en la parte inferior. Define los detalles y contornos del esqueleto con pintura negra. Eso es mucho mejor. Esta chaqueta está hecha a la medida. Puedes ver de inmediato que no debes meterte con la propietaria. Muriel decidió quedarse a dormir en casa de su amiga. Pero ella no está cómoda. Está acostumbrada a dormir en suaves algas. No me gustan estas almohadas humanas. Pero dormir sobre una cabeza de tiburón es definitivamente para mí. Las mandíbulas de tiburón son una buena almohada para dormir profundamente. ¿Te gustó nuestro video? Entonces comenta a continuación y dinos si deseas atrapar a una sirena. Y no olvides darle me gusta a este video. Suscribirte al canal y hacer clic en la campana para no perderte ningún video nuevo y gracioso de Troom Troom.